Hola amigos, aquí estamos en Anarcos capítulo 1 Salve, ¿quién puede entrar en Anarcos? Quien sea, que no sea hacker En el servidor lo tienen En la pestaña de juegos de Discord Así que están invitados a entrar Es un server de Aterno Así que vamos a estar conectados cuando estemos En directo en la plataforma Moradita que tenemos acá abajo Así que todos están invitados chicos Everyone, salve, ¿qué reglas hay? Ninguna, solo no ser hacker Así que por favor no me vengan a meter Denuncias, que salve que me Funaron, que salve que me dieron un Severete pernalete con cara de juguete Mogollonado, que no quiero dos, no me digan Absolutamente nada gente, por favor Salve, pueden entrar en Lava, salve, pueden entrar en Vectro Pueden entrar en las dos plataformas Sin ningún tipo de inconveniente ¡No! ¿Pero qué? Me voy a echar un baño acá en esta agua Vamos Ven acá que le voy a... ¡No! Allá, veo vida, corre patas Patas para que las tengo, hay un pueblo Corre, cierra la puerta amigo mío, que nos punan Ah, por cierto chicos, si quieren hablar en el juego Pues vamos a estar en el chat de voz de Discord, ¿ok? Yo creo que lo mejor, amigo Trogami Es que nos llevemos las camas Y que nos vayamos a donde nos lleve La dirección del aire ¿Qué te dice el viento, Trogami? A mí el viento me dice que es para allá Allá... ¡Eh! Te lo dije, Trogami A mí me dicen... El Severete, me dicen a mí ¿Qué? No sé si me gusta este pantano, Trogami No salió del desierto para un pantano Bueno, el pantano es mejor, ¿no? A ver, ¿qué es esto? ¡Ojo! ¡Oro! Es un portal en ruina Hay un cofre ¿Dónde? Ah, seguimos buscando, hay un cofre En eso se puede encontrar cofres con cosas Ah, vale, vale Bro, no hay una madera en estos árboles No encuentro nada de madera No hay nada por acá, Trogami Vamos al bosque Necesitamos madera, bro Espagachín, ya vas a ver Que Espagachín va a llegar full diamante Sigamos la orilla del mar ¿Dónde está Trogami? Trogami, otro pueblo Bro, aquí hay demasiados pueblos Voy a dormir acá, Trogami Voy a ir marcando puntos más adelante Porque quiero avanzar, ¿eh? ¿Para qué lo mata? Para que le dé hierro Vale Ah, mira, le da hierro Espagachín, porque uno dice anárquico Y la gente se empieza a matar como loco O sea, piensan que es una regla matarse Piensan que anárquico La primera regla es matarse O sea, es como obligatorio, ¿sabes? Es anárquico, es obligatorio matarse Es loco, ¿no? O sea, anárquico quiere decir sin reglas Quiere decir que puedes matar O no puedes matar, si quieres O sea, puedes hacer lo que tú quieras Tú dices anárquico y todo el mundo se mata Allá va, bro, pero espérate ¿Qué pasa? Salve, pone tu mesa ¿Pero qué pasa? Tengo un nuevo logro He conseguido piedra ¿Qué te parece? Ya tengo pico de hierro Bueno, capa 54 de una Menos 54 Yo creo que es más fácil conseguir armadura con aldeanos, ¿no? Uf, hay un hueco para allá abajo Ahí hay algo que alumbra Trogami El Warden, bro No, no, no sé qué es eso, ¿eh? Es un calamar brillante Hostia No, no, es un calamar brillante Allá se ve A eso tenemos arena Miren la inteligencia, gente Qué inteligencia, ¿eh? Madre mía, unas cadenas y todo ¿Qué es esto? Bro, encontramos algo muchitado, ¿eh? Trogami, aquí seguramente hay cofres Primera vez que veo esto Sí hay cofres A ver, pero por acá también debe haber spawns, ¿no? Dale, Trogami Ve cocinando allí Yo voy a ir cavando hacia abajo, ¿eh? Otro, otro risco, Trogami Ya lo tengo, Trogami Podemos bajar por, por arena Voy a intentar poner otra torre de arena Para que baje sube Ahí está, Trogami Por acá podemos bajar, ¿eh? Diamantitos Madre mía Ya espada consiguió diamantes Es un vacío total, bro Sálvete ahí, es una peclera Trogami Es una perchera Ah, vale, vale Una peclera Trogami Estoy bajando hacia el infinito, ¿eh? Vamos a poner esto acá, a ver No 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 pasa nada, gente Que yo tengo mi respawn acá, ¿eh? Trogami, no pasa nada, ¿eh? Yo estoy cerca, ¿eh? No os preocupéis, ¿eh? Estoy muy cerca Recuperé las botas, Trogami Me da miedo, ¿eh? Trogami Dito Estoy haciendo carbón vegetal No, bro, pero hay un Hay un pedazo de creeper Cada vez que bajas Que la dilla, tío Trogami, ¿agarraste las cosas O se perdieron? No veo nada, bro No tengo nada Qué asco, tío, la verdad Ojito Trogami tiene todo Bueno, yo voy a subir, ¿eh? Ya que tienes todo, yo subo Vamos a subir, Trogami Para prepararnos No, me va a matar Una luz y entra el nether del portal Madre mía Ya está en el nether ¿Ya está en el nether? ¿No quieres ser aliado de nosotros? Hay un depredador en el server, gente Eso lo digo, ¿eh? No, bro Quiero que no quedas con los zombies Recuperaste las cosas, Trogami Agárralas todas y sube Sube, Trogami, sube Hay que, hay que Hay que prepararnos Hay que tranquilizarnos un poco, ¿eh? Madre mía, pues es que yo no veo nada Pues este esparo en toda la cara Ya, ya están los arqueros, bro Pero, pero es que Vamos Esto es Anarcos No sé, porque le puse anarcos Ya la gente lo asocia con anarcos ¡Uno te! Al lobby ¿Quién es el otro? Vamos Ahí está Vamos, Trogami Que ya estoy en modo Ey, bro, perdí los panes ¿Dónde están los panes? Perdí un stack de panes, bro Tienen dos zombies, Trogami Parte externa de la pantalla ¿Cuás? ¿Cuás? Madre mía Bueno, y carne de zombie, por lo menos Hay más nada por acá, Trogami Cuenten el chisme ¿Qué es lo que andan haciendo? Madre mía, Gumboy Tienen el server en la pestaña de juego Gumboy Madre mía Trogami, tengo miedo Me van a matar ¿Por qué no le pega la flecha al zombie? ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! No, ahí hay un creeper, eh Trogami Un pingüino ninja, eh Siempre humilde, nunca humilde, eh Un pingüino ninja No, bro, pero estoy gastando el hacha de tanto matar monstruos ¿Qué? ¿Ah, es eternos? Ah, sí, sí, eh Es gratis, gratisño Es humilde, ¿no? Supondría que ser Sí, es humilde, humilde Sí, somos gente humilde, eh Que espada a veces le va a una raya, eh Solo te digo No, bro, pero es que acá Acá Trogami estamos malgastando todo, eh Hay que movernos, Trogami Vamos a seguir bajando, eh Muere, creeper Vamos a bajar, vamos a bajar Tenemos buena comida, bro Eh, mira que inteligente Trogami No serás tú el científico Ojo, ojo, lo que hace Trogami Lo que ha descubierto, gente Bueno, Trogami, vamos a bajar, eh Trogami 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 Me vas a asfixiar, Trogami ¿Qué haces? No, no Uh, Trogami Mira la cantidad de diamante que conseguí, eh ¿Sabes cómo me dicen a mí, Trogami? Pregunta a la Gumboy A ver Voy a minar hacia arriba, eh Porque soy Trogami Ah, Trogami Lo que pasa es que tú estás minando Esto se llama, Trogami, un mar de lava, eh Mira, se lanzó de nuevo a nadar el lava No, 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 Trogami, mira Esto se llama lava, Trogami No puedes pasar por la lava, Trogami Porque te quema Le estoy enseñando, eh Para que no se vuelva a quemar Ahora entiendo, eh, Trogami Ahora entiendo todo Tiene 28, dice el espacio Trogami Dice Ya vante, gente, madre mía Espero que haya más, por favor Vamos, madre 1 Dice F Let's go, bro Parece que Blastoise No se quiere ir contigo No hay más No hay más Y bueno, me vemos Hasta aquí el gameplay de hoy No olviden suscribirse No olviden seguirme en tu No olviden darle a like Y no olviden que nos vemos En un próximo video Chau 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 Chau